El interior de los conocidos como taxis piratas van en aumento, esto según las denuncias que han sido presentadas en el mismo Ministerio Público. Se han dado distintos delitos a bordo de vehículos piratas, es decir, específicamente taxis que no están autorizados. En ese sentido, pues vamos a conocer las estadísticas que se tienen, ya que se refiere que por lo menos hay dos denuncias que se presentan diariamente en el Ministerio Público por delitos que se cometen a la ciudadanía a bordo de estos vehículos. Moisés Ortiz nos da mayores detalles de cuáles son los principales delitos y también la modalidad en que están operando. Sí, efectivamente, de conformidad con los registros del Ministerio Público, pues se ha detectado un incremento en la incidencia criminal de hechos cometidos precisamente en ese tipo de vehículos. Esto derivado de que durante la etapa en la que se vivió la pandemia en Guatemala, pues el transporte colectivo a través de los diferentes autobuses se disminuyó drásticamente y las personas para poder optar a salir a sus trabajos, pues empezó a utilizar más este tipo de diferentes vehículos para movilizarse. En ese sentido, pues durante el año 2023 se reportó una alta incidencia criminal, específicamente se recibieron 393 denuncias por delitos cometidos en taxis, seguido de 348 denuncias relacionadas a crímenes cometidos en servicios de taxis colectivos y 214 denuncias por hechos criminales cometidos en vehículos que funcionan como taxis de aplicación. Entre estos delitos más denunciados durante el año 2023 se encuentran el robo agravado, robo de equipo terminal móvil, robo, hurto, agresión sexual y violación. Asimismo, durante el primer bimestre de este año 2024 también se ha notado esta incidencia criminal, la cual continúa. Y de esa cuenta, pues se registraron, al menos en el primer bimestre del 2024, pues se registraron 81 denuncias por crímenes en servicios de taxis colectivos, 23 denuncias por delitos en taxis por aplicación y 19 denuncias por hechos delictivos en taxis. Asimismo, pues también se detectó que entre los delitos más cometidos en este año, pues también se encuentran las denuncias por robo de equipo terminal móvil, robo agravado, robo y hurto. En ese sentido, pues el Ministerio Público ha estado lanzando algunas campañas de prevención con la finalidad precisamente de poder coadyuvar y colaborar con la población guatemalteca para que puedan, pues colocar la denuncia correspondiente y juntos podamos, pues contrarrestar estas estructuras criminales que funcionan aprovechándose precisamente de esta necesidad de la población guatemalteca. ¿Qué información es la que deben de presentar con relación a denuncias para poder individualizar cada caso? Bueno, es sumamente importante colocar la denuncia en primer lugar, ya que en algunas ocasiones, pues se ha detectado que la población, pues opta por hacer algunas publicaciones en redes sociales antes de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Es por esto que es de suma importancia, pues colocar la denuncia. Ahora tenemos diferentes medios a través de los cuales se puede realizar, ya sea a través de la página www.mp.gov.gt, a través de una aplicación también que se llama Report SMP o acercándose a cualquiera de las agencias fiscales ubicadas en el país. Es importante que al momento de colocar su denuncia, pues den la mayor cantidad de características posibles de los vehículos en los cuales fueron cometidos los hechos. Si tienen algún conocimiento, el número de placas, los colores, las características, el modelo del vehículo, pues también igual es recomendable en el caso, por ejemplo, de las mujeres, que también corren cierto riesgo de ser víctimas de alguna agresión sexual o algún otro delito de índole sexual, pues también es recomendable que al momento de tomar uno de esos taxis de aplicación, pues envíen su ubicación en tiempo real, que pues tomen una fotografía de las placas del vehículo también y lo envíen a algún contacto que tengan confianza para poder tener alguna seguridad y poder darle un seguimiento más efectivo a este tipo de vehículos en los cuales se cometen estos crímenes. Gracias por esos detalles en la información. Importante también destacar que además de los robos, los asaltos, los hurtos dentro de este tipo de vehículo, también se han registrado otros hechos de delincuencia. En este caso, pues recordemos que durante esta semana, pues también se da el tema del traslado de cadáveres a bordo de estos vehículos que son utilizados como transporte colectivo. ¡Gracias!